Vamos y caballeros, de esta manera, esta noche vamos a iniciar. Vamos y caballeros, con esta roda. Queremos ver la pista llena. Y con esta roda vamos a empezar a bailar, damos y caballeros, hoy, así es, con esta roda, esta noche vamos a iniciar a bailar, se llama Las Calaveras de mi Tierra. Esta noche, suave, venga la música, sabrosa, y los famosos rojas. Me imagino que se saben las pinches brasas locas, vengan las brasas locas. Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar, esta noche suena. Puro cumbalero, puro cumbalero, métete en el beat, métete en el beat. Puro cumbalero, puro cumbalero, puro cumbalero, dice. Los indestructibles del sabor, puro indestructible, puro indestructible. Dice, el futuro soy Hugo Ríos, Johnny Juárez, Cheo Claudio, J.G. Spiderman, Liz Flores. Ese moral, para Crisela de la Pomocita. Producción de Saucelotlita Bella. Tu loquita la bella presentes ahí. Un chingo de cubanosos. Y ahora mis chamangos. Fin famosos del barrio. El famoso barrio, el toro, hoy siempre, con el padrino, gracias. Con el padrino, ajá. Saludos cumbalas, que siente bien de rock. Ya llegaron publicidades, el pesquillo y la Tati City. Un chingo de cubanosos. Con el padrino, sin raza. La mogre, la mogre, la mogre de la 27. San Isidro de LTP, ya llegaron. Puro villanón, puro villanón, puro villanón. La banda de Atlantis City. Todos mis canales hoy. Orgullo mexicano. San Isidro de LTP, Armando Yacelín. Mi princesa Maritzel. Un chingo de cubanosos. Venga. Los pájaros de San Isidro, en el cielo saludado. Magníficos de la cumbia. Estamos representando. Movimiento solidero. De paz. El magnífico. Mayor roca, roca, roca. Los que faltaron. El chamón del famoso Charlie Morales. Un chingo de cubanosos. Escríbelo, mijo. La mugre de la 27. La mugre, la mugre, la mugre. ¿Cuál es, cuál es este? Ahora, venga. Que apaguen las luces. Dejen de bailar. Ya llegaron los apocalipsis. Nos acabamos de reportar. Perriogro y pancillo. Rasping bueno para Chilinba. Mugi enano para mis chales, mis carnales. Apocalipsis. Un chingo de cubanosos. Venga. Vámonos. Vámonos. Sí. Dilo con guapa. Dilo con guapa. Puro padrino. Puro padrino. Presentes hay. Sparky Records. Ángel Records. Un chingo de cubanosos. Mil pasiones el kilo. Mil anelvia presentes en mi canal. Mil mal enemigos. Los indestructibles del sabor. El mugroso zap. Somerville. Miliense. Un chingo de cubanosos. Grámanle bonito. Milleo. Grámanle, Milleo. Hazme famoso. El travieso TV. La banda de Antón de Ciri. Ya llegaron mis carnales. Soy. Soy. Mérgio, Mérgio, Rojo. Los colonos de mi bandera. La mugre. Y más mugre. Hasta que me muera. Llega el nacio, Rocky, Pitu, Bococorrol. Leña y Goda. Miki Moreno y el mañino. Yoñi. Con el peinado. Hasta el cielo. Lo dice Zocardal. El maldito necio. Mario La Mugre. Muy Lungo. Muy Lutepe. 1828. Estreed. New Brunswick. Un chingo de cubanosos. En la capital del mundo. Muy hermosa Belín Márquez. Un mujer. Echa y derecha. Luchona. Somos un complemento. Del amor. El famoso Charlie Morales. La gente de el distinto federal. Un chingo de cubanosos. ¿Quién es la cumbia? Alberto Ernesto Mil Hernández. Buenos comandos de corazón. Ajá. Travieso TV. Ahora contigo. Las cámaras que naman solas. Agüevo. No quiero vino. Mucho menos, ¿no? Quiero me cedo. Poco mala. De corazón. Orgullo mexa. San Isidro. Doyle temer. Un chingo de cubanosos. Mis chamacos Apocalipsis. Un chingo de cubanosos. Nacimos y crecemos. Decidimos representar. A la madre. San Isidro. Juana 27. New Brunswick Lake Barrio. Para el güero Fony. Emma Santana Zabalazo. El 7. El chingo y el chingo y el yenke. Doyle el famoso Guilunco. Pesadilla y el chamaco. Mis homi y los primos de Pasey. Por gran familia de corazón. Un chingo de cubanosos. Suave. Llego mi chamaco. El chavo manda. Mi chamaco. El chavo manda. Comandero de corazón. Corazón. De corazón. 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 Llegó mi chamaco Héctor. Mi chamaco Héctor. Mis ingenieros. De ayer. Hoy. Y siempre. Mi chamaco Los Meligones. Mi ejército de Obraya. Miguelito. Ya te lo dije. Lo vuelvo a repetir. Somadita mugre. Hasta morir. Todos los cinco de mayo. San Vicente de Galetepec. La 27. El Cisbarrio. New Brunswick. Perón de Gaspar. El gemelo. Rufles. Willy. Ardilla. Mexicano de Chamán. Grifo y Pollo. Libre y Frijol. Comandero de Pollo y Ayoli. Quino. Los que faltaron. Mugre. 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 Y más mugre. De la 26. Ya llegamos. Los apocalipses. La familia. Nos reportamos. Perro. Ogro. Gnomo. Raspo. Chango. Ivancito. Poque. Torres y el pueblo. Y en las cruces. Bienvenidos a hoy. Ajá. Ya llegó mi cariño. No. 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 No.